Francia, Perú, Australia y Dinamarca formarán parte del grupo C de la Copa del Mundo de Fútbol 2018. Esta zona del mundial promete juego, goles y sorpresas. Francia. El campeón del mundo en 1998 es uno de los favoritos para volver a alzar la copa. Les Blues accedieron a este certamen al ganar el grupo A de las eliminatorias europeas, dejando a las poderosas Italia y Holanda sin mundial. Dirigidos por Didier Deschamps, el capitán del 98, los galos cuentan con figuras como Paul Pogba, Rafael Varane o Antoine Gretzman. El entrenador se dio el lujo de prescindir del goleador del Real Madrid, Karim Benzema. Australia. Fue el penúltimo equipo en lograr la clasificación tras superar en el repechaje a Honduras. Los soqueros tendrán como entrenador al holandés Bert van Marwig, que se hizo cargo del equipo en enero luego de que Ansh Postekoglu presente su inesperada renuncia tras haber clasificado. El equipo depende del talento del volante ofensivo Tim Kalhin, que llega a la Copa del Mundo con 38 años y que ya anunció que se retirará tras la cita en Rusia. Dinamarca. El equipo dirigido por el noruego Ash Hareide clasificó tras eliminar a Irlanda en el repechaje luego de quedar segunda en el grupo E detrás de Polonia. La dinamita roja tiene como figura a Christian Eriksen, volante ofensivo del Tottenham de Inglaterra y autor de 11 goles en eliminatorias. Los daneses quieren dar que hablar en este certamen. Perú. Tras una ausencia de 36 años, la blanquirroja vuelve al mundial tras lograr el último boleto dejando afuera en la repesca a Nueva Zelanda. Su entrenador es el argentino Ricardo Gareca. El tigre no podrá contar con su estrella, Paolo Guerrero, sancionado por doping positivo. Es por eso que la foca Jefferson Farfán será su principal carta y figura en ataque. El objetivo es avanzar a la segunda ronda, aunque Perú no descarta dar la sorpresa en la zona y por qué no en Rusia 2018.